Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial, en esta ocasión vamos a continuar trabajando con la sentencia de selección múltiple llamado switch y también con if, más conocido como según hacer y si entonces en algoritmos. Nos voy a realizar un algoritmo, un pseudo código para este problema, en lo cual vamos a ingresar por teclado los minutos consumidos, seleccionamos el lugar también y sobre todo seleccionamos la zona. Seleccionamos la zona, minutos consumidos y aquí tenemos los precios por minutos, si es mayor que 10 minutos va a realizar estos descuentos de cada uno de ellos y también tenemos que verificar de qué zona es, o sea el lugar básicamente, si colocamos uno me va a botar el lugar también y si son datos positivos o negativos. Muy bien, vamos a proceder a solucionar este problema, colocamos aquí llamadas, listo, vamos a definir luego las variables, escribir, vamos a escribir, por ejemplo, ingrese código de zona, ingrese código de zona, listo. Vamos a escribir, a ver, si es código de zona, vamos a colocarlo aquí, listo, 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 los corcientes del 1 al 5, clic 1, 2, 3, 4, 5, listo. Esto se va a visualizar en el, en la, al ejecutar el segundo código, 1 por aquí, 2, 2, 3, 4 y 5, listo. Esto lo vamos a guardar en C, perfecto, C, C va a ser una variable entera, definir, listo, C como entero, listo, punto y coma, se acabó. Continuamos, luego vamos a escribir cantidad de minutos hablados, pero esta cantidad de minutos hablados tiene que estar en función a 1 y 5, si es 6 tiene que botarme error, entonces vamos a colocarle aquí, si, este, si no, no hace falta. Si, por ejemplo, esta variable C, es mayor o igual que 1 y C es menor que 6, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Recién va a pasar aquí, escribir cantidad de minutos hablados, cantidad de minutos hablados. Leer, lo vamos a guardar en la variable M, de minutos, listo. Luego, que ya hemos colocado esta restricción, vamos a colocar por aquí, a ver, un según, según hacer, aquí está, porque existen múltiples opciones, ¿quién se va a evaluar? Se va a evaluar esta opción, del 1 al 5 lo guardamos en C y eso es lo que vamos a evaluar, C. Como existen 5 opciones, aquí vamos a colocar 1, 2, 3, esto, copiamos, pegamos, listo, 4, son 5 opciones, 5, listo, perfecto. De lo contrario, bueno, de lo contrario es escribir error de selección. Punto y coma, listo, se acabó. ¿Qué más? Vamos a ver. Vamos a proceder a hallar el subtotal, subtotal, a ver, ¿cómo sería aquí? Vamos a asignarle la operación, minutos por, en este caso, para la primera opción tenemos en el cuadro, que es a 2.50, 3, 5, 4 y 5, 4.55 el precio por minuto, según cada zona. Entonces, tenemos aquí, minutos por 2.5 para el segundo, voy a copiar lo mismo, porque en realidad es lo mismo, copiar, pegar, 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 vamos a cambiar solamente el precio por minuto. El primero era 2.5, el segundo es 3, el tercero es 5.5. El cuarto es 5, 4.5, lo verificamos, y el último es 5. Vamos a ver, 2.5, 3, 5.5, 4.5, vamos a ver, 2.5, 3, 5, 4.5 y 5, está bien, la tercera es 5 nada más. Listo, ya está. A ver, 2, 3, 5.5, ya está bien. Luego, por aquí, vamos a proceder a calcular el descuento. Si, si es mayor que 10, hay un descuento, si no, no. Entonces, si por aquí, esto lo minimizamos. Si, descuento, no, no. Sería aquí, la cantidad de minutos hablados, sería M, si es mayor que 10, entonces va a haber un descuento. De descuento, sería el subtotal, va a recibir un descuento del 0.05, de lo contrario, no hay descuento. Descuento, 0, no hay descuento. 0.5 es 5%, eso está aquí, 5%. 8, 6, 3 y 5, vamos a colocarlo aquí. Colocamos todo esto, copiamos. Debajo, pegamos. Aquí también, debajo pegamos. También se repite. Y aquí también, listo. Cambiamos solamente los porcentajes de descuento. A ver, para el número 2 era 8%, para el número 3 era 6%, para el número 4 era 3%, y para el número 5, no, 4, saca. Listo, 3%, 6, 3, y para el número 5 era 5%. Listo, ya está. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a calcular aquí el total. Luego, fin sí, ya listo. Aquí sería el total. Total. El total es igual, o puede ser también así, no de esa manera. Subtotal menos descuento. Punto y coma. Listo. Veamos. Ah, pero falta colocar aquí el mensaje. Error de solución, fin según. Ya, listo, por aquí. Escribir. Escribir. Total. Total. Apagar. Coma. Total. Pero hay que definir las variables también, arriba. Total va a ser, como ver, decimales, cosas por el estilo, entonces puede ser que sea real. Vamos a definir. Definir total como real. ¿Qué más puede ser real? Subtotal también. Subtotal es real. ¿Qué más que otra variable nueva ahí? A ver, subtotal real, M. M es entero. No, M es cadena. Porque va a seleccionar cantidad de minutos, ah, cantidad de minutos hablados. Ok. Entonces, los minutos van a ser enteros. M. Creo que está todo. Descuento, descuento, descuento. También, ah, falta descuento. Descuento va a ser decimal. Real. Listo. Ejecuto. Selecciono la primera, 10, total, lugar, 25. Está funcionando. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, vamos a colocar los lugares. Lugar, igual. Para el primero era, América del Sur. América del Sur, punticoma. Copiamos todo esto. Copiar. Vamos a jalar la respuesta al final. Ah, total también. Copiamos total también. Copiar. Copiar. Pegar. Desbajo del Finzi, para todos. Porque necesitamos evaluar, hallar el total, el total a pagar. Que es la suma, la resta del subtotal menos descuento. Y también vamos a colocar la definición para cada una de las zonas, sus nombres de las zonas. El primero es América del Sur. El segundo es América del Norte. El tercero es África. El cuarto es, a ver, vamos a ver, África. El cuarto es, África. África. Y el último es, Oceanía. Oceanía. Listo. Aquí sería, error, ya está. Total a pagar. Escribir. Ha seleccionado. Coma, lugar, ¿no? Para que caiga el lugar. Punto y coma. Y lugar va a ser, de tipo cadena. Lugar. Como, cadena. Listo. Punto y coma. Y finalmente vamos a darle la restricción aquí para que solamente imprima en el rango seleccionado. Porque miren lo que puede pasar. Sí, lo dejo así nada más. Por ejemplo, pongo 1 y es listo. Está funcionando. Pero si pongo menos 1, fuera de rango, menos 1, sale error, que está muy bien, pero también me sale. Ha seleccionado y total a pagar, ¿no? No debe salir eso. Entonces vamos a colocarle una restricción. La restricción sería sí. Este sí no diría. Esto no nos sirve. Si estás en el rango de entre 1 y 5, o sea, en la selección, vas a lo mismo, vas a imprimir. De lo contrario, simplemente sales, no imprimes nada, mejor dicho. Y ahí está la restricción. Entonces voy a colocarle por aquí menos 1. Ahí está. Menos 1, error de selección. Perfecto. Y si coloco aquí 3, 20, ahí está. 3 y 20. O sea, sería más o menos, ¿dónde está por aquí? Acá está. A 5 soles la llamada sería 3, perdón, opción 3. Aquí está la opción 3. 20 por 5, 100. El 6 por ciento es 4. 100 menos 4, perdón, el 6 por ciento es 6. 100 menos 6, 94. La emoción. Muy bien, está funcionando. Espero les sirve este pequeño aporte. Dios los bendiga. Hasta pronto. Chao.